Rata muertoide Convertimos el hotel en un putero 24 horas no pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, ya no te grites el sol Oh, oh, oh Dentro de esos labios pa' que déjame preso Te abro las dos pendientes atrás y eso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo traería Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Eh, si el reloj no tiene más tiempo No es fronteable de aguantar cuando yo te lo meto Pero a las tetas no lo dejamos en la venta Él andaba en el tarjeta Te lo juro que se cule junto a otro planeta En el mamá apretado puntoso Bien, dice yo le meto rápido y curioso Me tira la mala, dice que yo soy mafioso Porque tengo tubo y a tu suave tan celoso Pero una deuda cuando mueve ese booty Yo te aburro como te canto en el churi Y yo perrea sola a to' los clásicos del uni Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni Yo tenía novio y qué pasó Tú te vas con la misión Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llamé, dile fuck you a puta Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Te vas con la mordiendo en los cojines Baby, tú me matas ¿Qué que te pasa? Con esa foto, si el batuto te afogaste Yo pedo en casa Te voy a darte lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Si el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Si el reloj no diera más tiempo Baby, tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Porra Ey Tantrao Ey Tantrao 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 Alejandro Tantrao 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 Lo intocable, ¿viste, bebé? Nasty I don't know nothing Call of Callaway Bang Who is in the day, man? Call of Sensei Oh, yeah, yeah